Más de la Compa Venus dice... Yo soy Marco Arturo, le mando un saludo, del cielo a la palma, también a mi gente, a todo mi equipo, del barba cerrada, me siento dichoso de todos ustedes, lo gente de guerra, era de esperar, si usted es mi consentido, sagrado en mi escuela. Así es mi señor, yo fui paso a paso, cuidando las plazas, y de los secretos, imponiendo el respeto, la niña cada jugada, vuelto con apoyo, de grandes amigos, son mis aliados, apoyo muy grande, un hombre de trabajo, él es sagitario. Más de la Compa Venus dice... Más de la Compa Venus dice... Cacerraje les mando bendiciones Cacerraje en el cielo, descanso contento Yo sigo de fiesta Canta a los cadetes, quiero el ayudante Llegó Sergio Vega Alfredo mi hermano, el siete mentado Yo sigo contigo Sigues en prisión, mantén la esperanza Lo mismo Alfredito Y para familia, yo sé que me extrañan Yo era en la ausencia Hice lo que quise, demostré al gobierno Que un ventrán se respeta En grandes ciudades, llevo mis recuerdos También aventuras Me pido un penal, me encanta la aurora Y si se pregunta Trinca malas trancas, confía en botas blancas Alinean cabrones Ese campesino que fue el ayudante Están en cielo, señores Están en el camino de la ciudad Están en el camino de la ciudad Están en el camino de la ciudad